Hoy he vuelto a sentirte ausente, me lastima tu indiferencia Hoy he vuelto a sentirte lejana, me lastima tu silencio Has cambiado tu forma de ser, has cambiado te siento lejana Has cambiado tu forma de ser, ya no eres la misma de ayer Has cambiado tu forma de ser, has cambiado te siento lejana Has cambiado tu forma de ser, ya no eres la misma de ayer ¡Eh! No sé cuándo empezó a desgastarse el amor que ambos construimos Tardes fue mi falta de tiempo, de prestarte más atención No lo sé, no lo sé ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Lejana, lejana Like ruim scientific Como el atardecer y la mañana Lejana, lejana Like прям Como el viento que viene y se va Lejana, lejana Como El atardecer y la mañana Lejana, lejana Como el viento que viene y se va Lejana, lejana como el atardecer y la mañana Lejana, lejana como el atardecer y la mañana Lejana, lejana como el viento que viene y se va Lejana, lejana, lejana como el viento que viene y se va Lejana, lejana como el viento que viene y se va Pero no tengo valor, porque hoy es sábado con Andrés Ahora sí cantamos Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor ¿Por qué? Porque mi corazón sangró una herida de amor Porque mi corazón por fin sigue latiendo el mar Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Porque mi corazón por fin sigue latiendo el mar Tú me enseñaste a quererte ¡Eso! 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 A ver si cantamos todos Tú me pides que te olvides Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Tengo valor Qué lindo público Tú me pides que te olvides Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Porque mi corazón Porque mi corazón Salgo de vida de amor Porque mi corazón Por fin Sigue batiendo Me pides que me pides que me pides que te olvides Mi corazón Suba por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Y eso ¡Cantamos! 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 My corazón Porque jamás serás para mí Porque jamás será para mí ¡Cantamos,thinking! Mi corazón Mi corazón Mi corazón Porque jamás serás para mí Porque jamás se más ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Max Castro Otro artista Señoras y señores Debo decirle que todos Todo Lima Tiene una cita A las 4 en punto de la tarde Señor director Este domingo 6 de octubre En el parque de la exposición Todos estaremos celebrando Los 30 años De nuestro Max Castro Gracias chicos Maravilloso A todos estos músicos Todos músicos maravillosos Espectaculares Señoras y señores Nos vamos a una brevísima pausa comercial Y volvemos con el más grande Con Max Castro Gracias Gracias Este domingo en Teledeportes El Calvario El Calvario de Paolo Entre su furia en Brasil Y el regreso a la selección Además Clásico Con aroma de final Cremas y blanqueazules Por la punta de clausura Y también Invasión Blanquirroja La jornada más completa De los peruanos en el extranjero Teledeportes Este domingo A las 6 y 50 Y por Panamericana En toda Reu Siempre hay alguien Que llega con un amigo más Ellos son Los siameses Hola Oye pídense Pídense Que no salen Pero tranquilo Porque llegó la nueva Litrazo Pilsen La chela que alcanza para todos El mismo sabor a solo 6 soles 50 Litrazo Pilsen Tan grande como la amistad Mamá Toca la puerta Disculpen Mi mamá Usted señorita Agarra sus cositas Y se va para su casa ¿Si? Y tu papito A lavarte los dientes Y tu pijama de ositos Así como tú Directo al punto Mancha Opal Desapareció Saca las manchas A la primera lavada Opal Lava sin más vueltas Pide Opal De 350 gramos A solo 3 soles 30 Ripley presenta Los Rivera ¿Alguien vio el control? Ah Mira Que casualidad Está en mi bolsillo Para compartir en familia Elige lo mejor de Ripley Ahora o nunca Smart TV Nano Cell LG De 49 pulgadas A 1999 soles Exclusivo con tarjeta Ripley Todo lo que tu familia necesita Está en Ripley Y Ripley.co.p Un, dos, tres Qué fácil es Con las premezclas Blanca Flor Hacer postres es fácil Uno Agregas Dos Mezclas Tres Horneas Panqueque Panqueque Galletas Premezclas Blanca Flor Lo más rico de estar juntos Nacimos para todos Para un mecánico en Medellín Una chef en París Coca-Cola sin azúcar Para ti Que quieres tomarte otra Para ti Que quieres compartir Todo con tu hijo Y para ti Que siempre quieres más Coca-Cola sin azúcar Es para todos Primor te acompaña desde siempre Dándole a tu familia Más salud en cada plato Y para seguir cuidándolos Ahora pide Primor Clásico A solo 7 soles Y Primor Premium A solo 7 soles 50 Primor Una familia Que cuida a tu familia Día del Shopping En París Solo hoy y mañana 50% de descuento En miles de productos En vestuario y calzado Más 10% adicional Con tarjetas en Cossud Y Scotiabank Además Smart TV UHD Samsung De 55 pulgadas A solo 1799 soles Ven a París Grasa y contaminación Es la peor combinación Porque se tapan tus poros Y te salen granitos Con toxinas Por eso Asepsia incorpora Uno de los elementos De la naturaleza Que más absorbe la grasa El carbón Presentamos El nuevo jabón Asepsia Carbón La exclusiva fórmula Del nuevo jabón Asepsia Carbón Se lleva la grasa Mientras remueve toxinas Purificando poro a poro Dejando tu piel Perfectamente limpia Tienes que sentirlo Nuevo jabón Asepsia Carbón Rápido Asepsia Melisa ¿Por qué les brilla Tanto el cabello? Usamos acondicionador Savital Con multivitaminas Que nos da Extra nutrición Pero a mí el acondicionador Me lo deja grasoso Y con cositas En el cabello Eso era antes Aplícalo de medios a puntas Y así evitas Que se te reseque Nuevo acondicionador Savital Multivitaminas Todo el poder De la sábila Se une con las vitaminas E, B5, B3 Y biotina En su poderoso complejo multivitamínico Dándole extra nutrición a tu cabello Dejándole un brillo extraordinario Cámbiate tú también a Savital Para que te veas Más hermosa Encuéntralo desde 70 céntimos Papi, papi, papi Hay que despertar Tomemos desayuno saludable De verdad Deja ya las bolsas Que mejor es que vos estás Ya ves que yo te voy a invitar ¡Achoncha! Lo que les enseñas de niños Nunca lo olvidas Yogur Gloria Alimentalos De buenos hábitos Duermes bien Vives bien 35% de descuento En miles de dormitorios Y camas Además Dormitorio Royal Prince Dos plazas con cajones A 1999 soles Exclusivo con CMR Solo en Falabella Y falabella.com Eucerin presenta Su nuevo Yaluron Filler Peeling Y Serum Nocturno Con dos fórmulas combinadas Uno Efecto peeling Que remueve células muertas Dos Serum de ácido hialurónico Que rellena las arrugas Piel radiante y renovada Con el nuevo Yaluron Filler Peeling Y Serum Y ahora Por compras en el portafolio Yaluron Filler Llévate de regalo Una crema de 20 mililitros De Eucerin Donde tu hijo ve una cancha Ve un reto Y no importa la superficie Si es una cancha oficial O imaginaria Pero antes de estas canchas Hay una donde empieza Todo Con un desayuno nutritivo Con Milo Todos los días Suavitel Complete Nueva tecnología Antimanchas Crea una película Protectora Para que las manchas No se adhieran a las fibras Completo Como el amor de mamá Hola Si creen que ahorraban En sus compras Se equivocaron Aquí hay precios bajos Todos los días Gaseosa Coca-Cola Más sin Coca-Cola Pack por tres botellas Por tres litros A veinticuatro soles cincuenta Y con tarjeta O A veintidós soles noventa Papaya por kilo A dos soles noventa y nueve Y con tarjeta O A dos soles cincuenta y nueve Encuentra esto y más En plazabea.com.p Genios 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 Desde 5 soles noventa Piezas de pollo O hot wings O nuggets Y papas Más Por menos Genios Mami, no alcanzo a ver Si tu hijo no crece, complementalo con Pediashur Para ayudarlo a crecer fuerte y sano Resultados visibles en ocho semanas Con Pediashur, ayúdalo a llegar más alto Aprovecha, no te pierdas el día del shopping en Falabella Este 27, 28 y 29 de septiembre 40% de descuento en todo vestuario, calzado y accesorios de las mejores marcas Solo en Falabella y en falabella.com ¿No salari qué? No pude aprender porque o iba a la escuela o trabajaba para comer Durante años, ella se las arregló para sobrevivir en las cámaras A él parece que a nosotras no nos queda más que de dos sopas O de cabareteras o te colocas de sirvienta Pasó por los peores momentos de su vida Por las buenas o por las malas, vas a ser mía Sin imaginar que la familia de él está implicada en su desdicha Todos los negocios de Diego han tenido que dar un ministro Nosotros sufrió una solución, todo, absolutamente todo Ahora vas a vivir como siempre lo deseaste Pobre Diabla Muy pronto por Panamericana Este sábado a las 10 de la noche en El Sexto Día Vamos a darle agüita Reportera del Sexto Día Vive la experiencia de limpiar, cuidar y entrenar como nunca se vio en la televisión A los famosos caballos del hipódromo Además Periodista venezolana